autonomías territoriales un espacio desde y para los pueblos originarios del cauca esto es palabreando el territorio los invitamos a palabrear con nosotros hoy les queremos compartir el entender del territorio desde las diferentes formas de ver nuestros espacios de vida mi nombre es verónica velasco soy del territorio de muchique los tigres de la changuala kiwe cuando hablamos de territorio estamos hablando tanto del espacio terrenal como espiritual donde se incluye todo lo que a diario como pueblo indígena pues tenemos y adquirimos que la madre tierra como pueblos indígenas hablamos que es mujer y pues desde la construcción de las mujeres creo que tenemos claro que recoge todo no el centro de todo lo que se ha creado lo que tenemos para mí el territorio es todo porque el indígena sin territorio pues no podría ser no también la constitución de los resguardos es de acuerdo a los territorios inclusive de ahí se habla lo de la madre tierra lo del tema del agua lo de la naturaleza entonces el territorio es lo que debemos tener como comunidades indígenas para desarrollar nuestras actividades y también tener nuestra cosmovisión indígena seguimos en minga por la vida y el territorio y